Estas mujeres que hacen vibrar a más de 48 millones de personas con su manera de jugar, hoy le dan la esperanza a un país entero de ganarse la primera Copa del Mundo. Su manera de debutar en el Mundial hace que muchos se fijen en su vida personal y no solo en la cancha. Todos las conocen dentro del terreno del juego, pero quienes mueven su corazón fuera del campo no es solo el balón. Estas son las parejas de algunas figuras de la Selección Colombia. Con tan solo 18 años es quizás la jugadora de la Selección Colombia que más se roba las miradas. Debido a su talento, fue fichada en 2023 por el Real Madrid. Linda Caicedo suma 7 anotaciones, 4 en el certamen sub-17, 2 en el sub-20 y 1 en el de mayores. Pero no solo es su talento la que la tiene deslumbrando. Comparte su vida con Valentina Herrera, una joven caleña con la que vive en la capital española. Valentina ha estado muy pendiente de la figura del combinado nacional y no se ha perdido ningún partido. Incluso se han dedicado amorosos mensajes a través de las redes sociales. Quien también comparte su vida con otra futbolista es la 10 de la Selección Colombia, Lacey Santos, una de las jugadoras más experimentadas del equipo con 27 años de edad. La cordobesa milita en las filas del Atlético de Madrid, club donde se ha consolidado y gracias al cual encontró el amor. Lleva más de un año de relación con la española Maitán López Millán, con la que posa feliz en las fotos que publican sus redes sociales. La mediocampista española juega en la Liga de Fútbol Profesional de Estados Unidos. Si hay una jugadora que brinda seguridad en la Selección Colombia, esa es Daniela Arias, la zaguera central de 28 años nacida en Bucaramanga, que ha tenido la oportunidad de deleitar con su buen pie en conjuntos como Junior de Barranquilla y América de Cali. Su novia es, presuntamente, Jessica Gallo, exparticipante del programa El Desafío. Catalina Pérez, la portera de la Selección Colombia, sostiene una relación desde hace siete años con José Alejandro Silva, quien la acompaña partido a partido con la tricolor. El novio de Pérez es ingeniero industrial de 30 años, con habilidades en la magia. Se conoció con Catalina Pérez cuando tenía 12 años, sin saber que tiempo después se volverían inseparables. ¡Gracias!